Tú dices, eso está mal. Ellos dicen, eso es bueno. Tú dices, eso está bien. Dicen, no, eso es antiguo. ¿Por qué? Porque ellos creen que son sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Si tú le dices, oye, ¿te has parado a pensar una cosa? A mí me resulta interesante, yo lo he percibido a lo largo del tiempo. Si yo llego fuera y le digo a la gente que soy amante de los animales, que tengo 800 perros y una perrera y que los adopto, ¡ay! Qué bonito lo que haces por los animales. Llego y les digo que soy vegano, que soy huevano, o no sé cómo se llaman esas cosas raras, hasta qué nivel llega ya la cosa, porque va incrementando, ¿no? Cada día comen menos, al final chuparán cactus. Oye, ¿eres súper profundo, concienzado, tienes una conciencia súper buena con el medio ambiente, con la creación, con el mundo, con la madre tierra? ¿Te aceptan? No, y además si llego y digo, mira, es que yo hago Reiki, algo místico, creo en las energías. ¡Ojo! Qué profundo, espiritual, cuéntame un poco. O sea, ¿te llegan con todo? Y todo les alucina, les da interés. Ahora tú llegas y dices, soy cristiano. ¡No, hombre, no! Retrógrado, eso es de la época medieval, antiguo. ¿No te das cuenta que todo lo demás está bien visto? Todo lo demás, o sea, energías, el tarot, las cartas, leme la mano, échame el arroz, leme el pozo del café. ¡Todo está bien! Tú llegas y dices, soy una bruja, te amarro al novio, te trae al esposo. ¡No! Genial la bruja, tengo una vecina bruja, majísima. Un vecino cristiano, de estos antiguos, que el matrimonio es hombre y mujer, que virgen hasta el matrimonio. ¿No te das cuenta que solo tienen un enemigo? Porque la mentira no les causa incomodidad. La mentira les puede causar curiosidad. Pero cuando llega la verdad, la verdad no. Porque a la que llegue la verdad, toca cambiar. Toca someterse, toca aceptar que si hay una verdad, hay una mentira. Que si la verdad dice lo que es bueno, tenemos que aceptarlo. Entonces, si reconocemos que hay una verdad, tenemos que empezar a ajustar nuestra vida, porque nadie va a decir, yo voy a vivir una mentira. Entonces, si reconozco que hay una verdad, entonces me voy a tener que someter. Entonces, prefiero negar la verdad. Restringir la verdad. Cambiar la verdad. Mira cuánta gente sigue a filósofos de internet, que te hablan de la vida, lo profundo. Cada uno un discurso diferente que hasta se contradice. Y tú dices, te has dado cuenta. Pero le pones un versículo bíblico, a mí no me vengas con la Biblia, que yo no creo en esas cosas. En serio. Te viene un hombre que te dice, yo veo la vida así. Qué profundo, qué sabio, qué inteligente. Este es Aristóteles de nuestros tiempos. Le das la palabra de Dios y ni la quiere ver. El mundo no tiene un problema con las mentiras. El mundo tiene un problema con la verdad. Y por eso tiene un problema con nosotros. Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. El mundo no tiene un problema con la verdad. El mundo no tiene un problema con las mentiras. ¡Gracias!